Yo he clamado Señor, en mis angustias oré, rogando por conocer, tus maravillas y amor. Noche tras noche rogué, día tras día busqué, con todo mi corazón, para encontrarte Señor. Ay Señor, tan malo que te busqué, hoy por ti siento que te encontré. Soy feliz, tan malo que te busqué, hoy por ti siento que te encontré. Soy feliz, tan maldere a mi Señor, Israel, el que me salvó. Hoy me refiero Señor, de mis pecados de ayer. Yo me distendría Señor, yo no sabía de ti. Si tú me ayudas a mí, me volveré a sentir. He conocido tu ley, te entrego mi corazón. Hoy me refiero Señor, de mis pecados de ayer. Señor, de mis pecados de ayer. Yo no entendía Señor, yo no sabía de ti. Señor, de mis pecados de ayer. Si tú me ayudas a mí, me volveré hacia ti. He conocido tu ley, te entrego mi corazón. Yo no sabía de ti. Yo no sabía de ti. Señor, de mis pecados de ayer. Yo no sabía de ti. Tanto que te busqué, hoy por ti, siento que te encontré, soy feliz, cuando estaré a mi señor, y si traeré, el medo quien me salvó. Ay señor, tan alto que te busqué, hoy por ti, siento que te encontré, y soy feliz.